¿Qué pasó? Tranquilo mi hermano. ¿Qué pasó? ¿Me puede detener aquí un tantito? No, en serio. Vamos a felicitar al libro porque es el día del libro. ¡Ay! ¡Ay, nada más! Hoy es el día del libro, señores y señores. Por lo que estamos cansados. ¡Y todos! 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 ¿Qué onda esos libros? Ese tiene una información de... ¡Son códigos! ¡Ya, ya! ¡Crimso códigos! Bueno, y hablamos del día internacional del libro. Vayamos con este reportaje que nos preparó el documentalista Armando Ruiz. ¡Adelante! ¡Abrazo, Rono! Muy buenos días, amigos, desprezo de la mañana. Les saludamos este día 23 de abril para recordar que en este día para el año de 1996 se va a instituir por la UNESCO el día internacional de este libro. El libro es objeto que nos permite esta entrada hasta el conocimiento. Este fue como uno de los espacios culturales a finales del siglo XIX y todavía a principios del siglo XX que se va a caracterizar porque aquí hubo una política pública en el porfiriato de establecer este espacio para la venta de libros antiguos. Con eso se pretendía que esta parte fuera el espacio cultural para conseguir libros en aquella época y así se fue como se llegó hasta a destinar. Es también de decir que aquí en el entorno está el Zócalo, de la Catedral, aparte de este lugar que también se conoció como el Paseo de las Cadenas y demás. También vamos a encontrar otra serie de librerías como fueron la del Volador, la del Baratillo, la de las que estuvieron aquí alrededor de los portales, el Águila Dior y demás. Y posteriormente y hasta la fecha tenemos por ejemplo toda esta calle de Donceles que es la calle típica donde uno puede encontrar diferentes libros a buen precio y cosas raras. El libro pues forma parte fundamental de la vida cotidiana independientemente del internet o demás y debemos seguir fomentando su uso, su compra y el intercambio. Cuando estemos aquí en el Centro Histórico pasemos por estas calles y recordemos que estamos aquí pisando esos espacios que originaron estos lugares para la venta de los libros antiguos. de los libros.